Hola a todos, este vídeo es la continuación de un vídeo anterior que dediqué al tema de la transformación de un taladro de baterías, de los típicos que tenemos taladros de mano, que el mismo se le averió el pack de baterías, era difícil conseguirlo o imposible o sencillamente era excesivamente caro y nada, en su momento este lo tiré, algunos me habéis comentado cómo es que no le he adaptado unas baterías directamente a la caja, pues no lo he hecho porque no las tengo, ya digo, es un tema que lo desmonté, lo tiré hace ya bastantes años que estaba parado y lo que he hecho en un vídeo anterior es modificarlo, darle una salida de cable directamente para poder alimentarlo con un transformador directamente a red eléctrica, el transformador pasa a través de un puente de diodos y un condensador para estabilizar el voltaje, alimenta el taladro, pero bueno, esto ya lo tenéis en el vídeo anterior que os pongo aquí abajo. El vídeo de hoy está dedicado a una consulta que me habéis hecho alguno de si, en lugar de un transformador de los antiguos, de foco halógeno, de lámpara dicroica, de las típicas que tenemos en los comedores, en los pasillos, que podemos encontrar en locales públicos, en bares y demás, la típica lámpara o foco de techo, pues un transformador de los antiguos nos sirve perfectamente para la modificación. Hay que decir que este taladro es de 14,4 voltios. Para taladros de 14,4 e inferiores, taladros de 12 voltios y 14,4, el tema de utilizar el transformador no tiene ningún problema. Para taladros de menos voltaje tendríamos que reducir este voltaje y para taladros de mayor voltaje tengo que hacer otra serie de pruebas, pero bueno, no descarto el poder sacar una adaptación. El tema de hoy está dedicado a ¿nos sirve un transformador electrónico igual que nos sirve un transformador de cableado? La respuesta tiene dos variantes. Inicialmente sí nos sirve, pero no es lo mismo. La diferencia es que con uno de los antiguos, de los que pesan, podemos apuntarnos desde 500 gramos hasta casi un kilo, algunos, pues con uno de los antiguos de los que pesan es muchísimo más adecuado para alimentar el taladro que no uno de los electrónicos. Los electrónicos pueden funcionar con ellos, pero el taladro no va a sacar la potencia necesaria y a su vez el puente de diodos, que es el daño colateral que vamos a tener, se nos va a sobrecalentar, cosa que con uno de los antiguos, los transformadores bobinados de cable, no sucedía. Este ya lo tengo colocado, lo tengo ya alimentado, probamos el taladro y vemos que el mismo, alimentado a 12 voltios, 11,5-12, es un taladro de 14,4, pierde algo de potencia, pero el mismo sigue teniendo bastante potencia y nos cuesta bastante esfuerzo el detenerlo. Por lo tanto, la potencia que tiene, más o menos, no es la que tenía inicialmente con el pack de baterías, pero bueno, lo podemos dejar en un 80x190 que funciona adecuadamente. Si comprobamos el puente de diodos, lo tocamos, el mismo puede recalentarse un poquito, ligeramente, pero no llega a calentarse como sucede con este otro transformador. Vamos a desconectar, cambiaremos la conexión del puente de diodos y la vamos a pasar al transformador pequeño, al electrónico. Sacamos los cables, quitamos esto por en medio para que tengamos más espacio, conectaremos el transformador. Pido disculpas si tapo la imagen. Ya tenemos casi la conexión realizada. Enchufaremos el transformador, enchufaremos el transformador y veremos que el mismo llega a funcionar, pero el taladro no tiene un giro seguido, sino que el mismo tiende a realizar unas pequeñas paradas. Ya lo tenemos aquí todo conexionado. Ponemos nuestro taladro y tal como Inch, el mismo no tiene un giro constante como sucedía con el otro transformador, con el de bobinado eléctrico. Con este el giro es como intermitente y si tendemos a pararlo, como veis para pararlo no hay que hacer excesivo esfuerzo, es fácilmente parable, cosa que no sucedía con el transformador bobinado. Y el daño colateral que os comentaba es que el puente de diodos, a poco que estemos utilizando un rato el taladro, el puente de diodos se calienta, por lo que tendríamos que utilizar un disipador de calor para colocar el mismo. Una chapa de aluminio, una chapa metálica, donde tendríamos que colocar el puente de diodos para disipar el calor que genera. Por lo tanto, para la transformación del taladro, mucho más adecuado un transformador de los antiguos. Los transformadores electrónicos los podemos utilizar como una opción si no tenemos nada más, pero que sepáis que no son los más adecuados. El taladro nos va a funcionar a un 50% de sus posibilidades, cosa que con el otro llegamos a un 80 o un 90%. Y bueno, pueden servir, pero no son lo más adecuado. Lo más adecuado, los transformadores bobinados, que ya os mostré en el vídeo anterior y que os he mostrado en este. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo a continuación, al tema de los taladros. No será el último, todavía hay más temas que hablar. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos reparatos.